El tema Pedrito a caballo es un tema triste, un tema sensible, un tema lleno de emoción por el maestro Terno de Otero. Pierde un hijo cuando tenía cuatro años de edad en un accidente automovilístico en el cual él iba manejando. Nos sufren algunos daños de su mano derecha que por poco la pierde, perdió un medio de un meñique. Estuvo por un largo periodo de tiempo sin poder pintar. Y muchas veces nosotros como humanos no sabemos cómo redirigir este dolor. Hay gente que entra en depresión, pero el maestro Botero, la forma de expresar este dolor y tratar de salir de esta depresión fue pintando. Era tanto el amor de él por la pintura que se encerró con su estudio y pintó de escena de Pedrito a caballo. Tenemos dos, tenemos una escondura y tenemos una pintura. Pero su gran obra maestra es la que está en el Museo Antioquia, que el dono junto a otras 16 obras. Porque en su propia boca él dice que esta es su gran obra, su obra favorita por temas de iluminación, por el tema de él. Si tú ves, es una obra llena, llena de emoción. Solamente es que mires en los ojos del caballo, que es una mirada casi humana. Ves la iluminación del Pedrito en su traje azul disfrazado de general. Ves la felicidad con la que él pinta a su hijo. En ese aspecto que es lo que él recordaba de él, pura felicidad. Pero si te vas a un costado de la obra vas a ver que dentro de la casa está Fernando y está su esposa al momento Cecilia Zambrano. Vestidos de negro, vestidos, están enlutados. Fernando Botero con las manos abiertas. No se sabe si es casi una crucifixión para él. O si está gritando y está tratando de sacar todo ese dolor. O se pinta en este cuadro. Al otro lado vas a ver unos muñecos al costado tirados. Que de pronto a la gente le dice que se me tocó hacer como un reflejo del accidente. Pero más que esto, pictóricamente es una obra muy bella. Ves los colores, cuántos colores hay en esta obra. Ves las sombras, ves la puerta, ves los contrastes de colores de la obra. Y es una obra maestra. Entonces, si están aquí en Medellín y tienen la oportunidad de ir a verla, están al Museo de Antioquia. Y si ya la han visto, por favor cuéntenos en los comentarios qué les parece. O qué otras sensaciones les da esta obra a ustedes. Gracias.